¿Sabías que el 15 de septiembre del 2021 se promulgó la ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, que estableció, entre otras materias, el deber de las universidades de contar con una política integral de género, un modelo de prevención y otro de investigación y sanción? También la ley establece mecanismos de monitoreo del impacto de las medidas adoptadas, así como la obligación de contar con estrategias de difusión de ambos modelos. La Universidad Alberto Hurtado ha trabajado en la implementación de una estrategia organizacional que sea capaz de dar cuenta al cumplimiento de la ley de las necesidades propias de la comunidad educativa. La Unidad de Participación Estudiantil, UPE y la Dirección de Personas, DIPER, se harán cargo de las acciones de prevención, formación, atención, primera acogida y reparación asociadas al abordaje de la violencia en los diversos estamentos. La Secretaría General se hará cargo de todos los procedimientos de investigación y sanción y por su parte la Dirección de Género, Diversidad y Equidad, se hará cargo de coordinar la estrategia de difusión, evaluación y seguimiento de la ley y la coherencia de este proceso con la política integral de género, diversidad y equidad. Algunos de los principios que guían el modelo y puntualmente el reglamento propuesto son el debido proceso, las vías institucionales, el rechazo a la autotutela, proporcionalidad, igualdad, debida diligencia, protección de las personas afectadas, prohibición de revictimización y reserva del proceso. También se incluyen los principios establecidos en la política integral de género, diversidad y equidad de la universidad. La ley 21.369 que recula el acoso sexual, la violencia de género y la discriminación en el ámbito de la educación superior, establece que la comunidad universitaria debe participar de manera paritaria y multiestamental. Actualmente existe una mesa donde estamos trabajando la elaboración de un modelo de investigación y sanción. Sin embargo, es necesario que todas y todos nos hagamos parte de este proceso y apoyemos. Infórmate de las instancias de acuerdo a tu estamento, ya sea con la Federación de Estudiantes, las representantes de académicas y académicos, con el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores o directamente la Dirección de Género, Diversidad y Equidad.